Este es Siloé, Sirite de Palacencero, atardeciendo en Siloé, hoy miércoles 26 de febrero de Siloé de Siloé de Palacencero, en este atardecer acá en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica El cable operando normalmente, brisó, no llovió tan fuerte hasta el momento Siloé de Siloé de Palacencero, hoy fue el día número 365, hoy se cumplió un año desde que inició la posibilidad del sede, atardeciendo en Siloé, Siloé de Siloé de Palacencero un atardecer en la loma de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica un atardecer en Siloé de Palacencero, atardecer en Siloé de Palacencero bicicletas, motos, piratas, jipetos Siloé de Siloé de Palacencero, en este atardecer acá en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica atardecer en Siloé de Palacencero, atardeciendo en Siloé de Palacencero, hoy, miércoles 26 de febrero de domingo, taxis, motos, bicicletas, camperos, walas con la mascota también la gente sale con sus mascotas a hacer ejercicio, este sí lo es un atardecer en Siloé de Palacencero, atardeciendo en Siloé de Palacencero, atardeciendo en Siloé un atardecer en Siloé de Palacencero, atardeciendo en Siloé de Palacencero.